El día de hoy, Aries, que es su signo de ella, Pedro, que me comprendan, ¿cómo se usa la agenda? Simple. Día por día, dos años, vas a buscar a Marte, ellos, y van a decir, Marte, mal aspectado, Carlita, significa una violencia de otros hacia ustedes. El planeta de por sí es batallar, guerrero, buscar. Y si marco una posición cuadratura contra cualquiera, significa que debes estar alerta al trabajo, a las enfermedades o eventos nocivos. Si, Pedro, aparecen sextiles, trinos, y esas palabras significan que las distancias son armónicas. Así que, René, no es la gran ciencia. O inarmónico o armónico. Y cuando aparece Marte en este año, por cierto, inicia el año con Capricornio. Y Marte lo tienen ahí, lo tienen junto a Plutón. Entonces la gente les va a beneficiar, pues por lo menos, raterarse día a día como se encuentran. Eso es algo muy importante.